Nos dirigimos al barrio de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz. Hace unos años, esta era una zona de campo y bosque donde corzos, jabalíes y conejos campaban a sus anchas. Aunque el asfalto y los bloques de vivienda les hayan comido terreno, es fácil encontrarse al anochecer a fauna de todo tipo en busca de comida. Yo lo estoy corriendo, es un normal. Voy al taxista, ahí el taxista. ¡Ah! 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 ¡No! Un taxista. Si nos damos cuenta, aquí se ha hecho el polígono de Jundiz. Aquí ha llegado la ciudad de Vitoria. Esta es la última calle, Boulevard de Zoazo, la penúltima, Iruña-Veleya. ¿Qué nos ha quedado de bosque? Esta zona. Aquí es un refugio. Aquí pueden quedar. Ellos no se van a manifestar. Ahora que estamos hablando, seguramente que hay varios jabalís. Luego a la noche, por la antigua nacional, uno puede pasar arriba, a los montes de Vitoria. Porque ellos andan. En esos tipos de bosque, como que las fiebre. Pero cuando tengamos un animal, no nos asustemos. Ni de un perro tampoco. No. Si un perro se nos tira, del que no nos tenemos que fiar es del huello. Los peores depredadores somos los de dos patas. Los jabalíes nos pueden joder algún sembrado y tal. Ahora hay muy poco sembrado. Yo que viví, vivo ahí, aquí, en frente de nosotros, ahí vivían dos zorros hasta hace un par de años o tres. Que todas las noches cruzaban, subían bien por Iruña-Veleya o Boulevard de Zoazo a buscar su manduca. Y volvían a dormir allá. Segaron hace dos o tres años la primera vez a aquella zona y desaparecieron los zorros. Estarán aquí. El jabalí, al vivir aquí, pues se hace manso. Sale entre la gente y no se asusta. Y claro, y sale a comer a los contenedores. Y claro, y el peligro que conlleva eso. Que le pueda pillar un coche y lo que puede pasar, claro. Ahí en esa rotonda, ahí pilló a uno. Sí, ahí quedó el coche destrozado, claro. Bueno, tampoco hay tantos, hay un par de ellos, no hay más. Y corzos también hay, sí. Sé que ha llegado un jabalí hasta el río de Paseo de Esquivel, que es lo que es la zona de Leclerc y todo eso. Y se han comentado y se han visto. Yo si veo un jabalí no voy a por él. El coche, eso está claro. Intento esquivarle o si no puedo, pues parar en medio. Esto seguramente que se irían corriendo si ven a un jabalí. Quito, Quito, Quito. ¿Qué es eso? Vámonos, vámonos, vámonos.